Buenas chiquilinas, ya os he dicho, no les ha quedado el reto, pues no lo sé, vosotros lo sabéis, yo ni idea, vale, nada, imposible, yo creo que nuestra presupuesto para la comida, es que de 600 es que no va a poder bajar, pero bueno, yo os pongo aquí el total de lo que llevo, más lo que me he gastado, mira, está Juanita por aquí también, Manuela, yo tengo aquí a Juanita también, y es imposible, es imposible, también es cierto que tenía todo vacío, o sea, es que de la compra anterior ya no quedaba absolutamente nada, nada, entonces, aquí os lo dejaré todos los totales, un desastre, un desastre, pero bueno, ¿Qué vamos a hacer? No hay más remedio, mientras se pueda, pues se puede, cuando no podamos, pues habrá que reducir, ya está, bueno, empiezo, Mercadona y Lidl, como siempre, ya os he comentado en el coche, que a ver si puedo centrarme en un supermercado, porque yo creo que es peor ir a dos supermercados que a uno, vamos, ya te lo digo yo, entonces, lo que pasa que hay cosas en Mercadona que me gustan, quiero centrarme más en Lidl, porque creo que es un poquito más económico, poquito, pero muy poquito, la calidad de Mercadona es la calidad de Mercadona, pero bueno, ahí tienen ofertas, con la aplicación, pues algo que sale más baratillo, y entonces, pues bueno, yo sigo pensando que en comparación con lo que he traído, más o menos me ha gastado lo mismo, y yo creo que me ha cundido más Lidl que Mercadona, pero bueno, yo lo enseño, y vosotras juzgáis lo que queráis, ¿vale? Bueno, esto es Mercadona, ¿vale? En primer lugar los congelados para que me los coloquen, no los he probado nunca, pero lo he visto mucho por aquí por las redes estas, filetes de merluza con huevo casero, ya sabéis que viene aquí horno, no sé qué, ya freidora de aire, yo no sabéis, la freidora de aire, trae 600 gramos, ¿vale? Aquí os dejo los precios, no siempre, por ahí, carne picada, antes ternera, ahora ya ternera y cerdo, un kilito de carne picada, no os lo enseño, pero he traído otra de medio, ¿vale? Porque a mí la carne picada me da, bueno, a mí, a todo el mundo, a mí, nos da mucho juego, ¿no? Ya sabéis, albóndigas, pizzas, fajitas o burritos, pasta, un montón de cosas. Más, sé que siempre traigo lo mismo, bueno, para, aquí trae algo de bollería, evidentemente, ¿no? Para el café, para las meriendas, para lo que sea, bueno, mis hijos para cualquier hora, pero lo normal, las personas normales, para, para veredad, o para desayunar, o para lo que sea, por ahí. Tengo uno casi, recién empezado, pero no me gusta quedarme sin, porque luego me entran los agobios, entonces, he traído para el lavavajillas, este que es económico, la verdad es que no trae mucho, porque trae 26 lavados solo, pero, bueno, tienes uno y dejas otro en reserva, pues este, este es el que, a mí me encanta el firey, me encanta el somar, pero, es lo que hay, ¿vale? Más. Coca-Colas, eh, la Free Weedle, que es la que nos gusta, de Lidl, está siempre, casi siempre, misil, las latas, yo no sé qué hacen, porque, un par de cervezas, que ya faltan dos, porque están en el congelador para tomarnos las ahora, para, no sé qué era, es, la una y media, para tomarnos las ahora, ¿vale? Pero un pack de la lata normal clásica de Mercado, pack de 12. Cebollas, eh, se me han olvidado el Lidl, porque las quería coger sueltas, y como se me han olvidado, pues tengo que coger una malla, porque ahora las compro con, la cebolla congelada y uso poco, pero siempre me gusta tener, eh, quería coger dos, pero se me ha olvidado el Lidl, pues, una malla en Mercadona, que no las hay sueltas, ¿vale? Más. Está vacío porque lo hemos metido en la nevera. Eh, un pack, eh, patatas cortecinas, que vienen, eh, un kilo, yo me acuerdo que las compraba a 1,17, están a 1,80, chicas, a 1,80, de 1,17 que las compraba. Eh, yo tengo que hacer casi todas las noches, entonces, no sé, nos pierden las patatas estas. Es que yo intento no tomar patatanta patata, pero que, no sé qué patatas, yo quiero patatas, y tres he traído, hasta que se acabe el mes. Alitas congeladas, vienen un kilo, eh, junto con la carnicería que he bajado también, y esto para Felipe, para Raúl y para mí, eh, ¿qué Felipe? Mi pollo, ¿no? Eh, y junto con una bandejita de adobadas que le gustan más a Carlos, pues es lo que utilizamos. Esto entero va a la fraidora, más las adobadas de Carlos. O sea, es que, eh, es que tengo uno de 19 y otro de 22. Es que, no comen como un niño pequeño. Más, he traído esto para una comida o una cena, no sé si les va a gustar o no, pero esto lo tiene. Eh, un salteado, eh, de pollo con verduras, que lo he visto por aquí y me apetecía probarlo. ¿Vale? La fraidora de aire, lo pasas y tenemos una cena para, esto Raúl no, pero yo creo que nosotros tres sí. Tengo ahí, no sé si, media de naves, pues he traído una y hacemos el pan. Para hacer, pues una de naves. Más. Para hacer burritos, para carne picada, pues he traído una de estas de tortitas de trigo. ¿Vale? Que vienen diez, ya sabéis. ¿Congelada? No. Bacon. El de Lidl no me gusta. Eh, entonces lo cojo ahora en Mercadona. Porque ayer hicimos bacon y eran así, las de Lidl. Así. Así. Coño. Tienen que ser así un poquito, ¿no? Decentes. Pues las he cogido en Mercadona. Salchichas Frankfurt. Para, como siempre os digo, para Raúl. No tenía ya. Tengo una lata de cristal, pero que si abro la lata de cristal, hay que consumirla porque se no se estropea. Entonces eso para otra, cuando viene alguien o lo que sea, para hacer más. Si no, pues los pimientos estos rojos que vienen las tres, que vienen en píritas y genial. Pipas varias. He traído dos. Por ahí saldrá la otra. Mi hijo Raúl se muere por esto. Como siempre, un vino para, por las noches, cuando mientras hago la cena, Tinto. Solo he traído una. Cuando se me hagas, te se ha gastado. De uvas de Merlot, que nos gustamos. ¿Vale? Uy, por ahí. Este es para mí, solamente. ¿Cómo se llama este? Lambrusco. He traído uno de blanco y uno de tín. Uno de rosado. Este es el rosado, porque el de blanco lo he cogido en Lidl. Lo voy a echar en el cubo de basura, lo voy a echar como ambientador, lo voy a echar en varias situaciones de estas. Ya os contaré para lo que lo he usado, pero bueno, todo el mundo, el ambientador, esté concentrado. Y yo como soy una obsesa de los olores, intento poner velas y de todo por todos los sitios, para que huela bien, porque lo de los perros es que me trae con la calle de amargura. Entonces he cogido esto, que para mí es la primera vez que lo voy a usar, entonces ya os contaré. Ni lo he olido. Además lo tiene nadie a Bajini, que nadie se entera de que está. Ay, sí, huele muy bien. Ya os contaré si me ha gustado o no me ha gustado. Bueno, esto no tendría que entrar en la compra de comida, pero bueno, me hacían falta. ¿Vale? Los proteicos, los canos estos en rosa. Son los que más me gustan. Los verdes no los he probado, pero entre el azul y el rosa, que son los que he probado, estos son los que más me gustan. Esto simplemente es por la noche. Vale, me ha gustado mucho. La verdad que esto no sé si es de Lidl o es de Mercadona. Yo creo que es de Lidl esto, pero bueno. Bueno, he cogido que mi hijo mayor dijo, ¿me apetece algo con chocolate blanco? Pues le he cogido a este a ver si le gusta. Pero ya os digo que no sé si es de Lidl o de Mercadona. De manera que se le pide aquí que más os da, ¿no? Que más os da, pero de donde sea. Pero esto tiene seis pack. ¿Seis pack con dos soñitas? Pues no lo sé, a ver que lo enseño. Pues hay dos galletas. Pues sí, dos galletas. Dos galletas. Tienen seis pack. Bueno, por lo menos lo prueban y a ver qué tal. Vale, todo eso por ahí. Otra bolsa. Que solo tenía ahí puestos, pero... Si estoy sacando, se me hace muy tarde. Vale. Chiquirinas, he aprendido a hacer la paella. Me han salido dos veces. ¿Para que sí? Me ha salido muy buena. Y mi hijo también le ha dicho que estaba fantástica. O sea que me ha animado. Entonces he vuelto a traer el preparado este... Coño, por cierto, esto es de Lidl. El preparado este de paella que viene... ¿Cuánto viene aquí? Esperad, os cuento. 685 gramos. ¿Vale? ¿Está bien? Bien. Bueno, decente. No os ha gustado. Entonces, pues bueno, pues he vuelto a repetir. Este fin de semana no voy a hacerlo porque ya huele mal. Porque lo he hecho los sábados seguidos. Como me vine arriba del primero que me salió muy buena, pues lo he hecho este sábado. Este se lo he vuelto a repetir. Porque ya me sale la paella, chiquirinas. Bueno. Sí, es de Lidl. Pues yo creo que esta bolsa es de Lidl. O sea que me he confundido. Me he confundido. Bueno, es igual. Me he mezclado Lidl con Mercadona. Es igual. Esto también es de Lidl. Bueno, son estas. Pero el chocolate negro. El chocolate blanco a Raúl no le va. Pues estas, las otras para Carlos, estas para Raúl. ¿Vale? Más. Mercadona. Las patatas estas clásicas. Ya sabéis que vienen dos bolsitas de estas. Pues también. Bueno. Vale. Unas guarrerías varias. Son palomitas. Dos yogures. Dos packs de yogures de estos de azúcar de caña naturales. Pues son para Raúl. Guarda esto. ¿Ves guardando? Tú ves guardando. De Mercadona también. El ambientador y el textil. Lo voy a hacer yo. Pero quería. Más que nada por el pulverizado. Me sigue sin convencer el hacerlo con los suavizantes. ¿Se para? No sé por qué. Ah, que he llegado al máximo. Bueno, si se para, pues se para y luego sigo. El ambientador de textil. Lo voy a probar. Bueno, no le culpizo. Pero, porque es que, ya os digo, que el que yo hago yo con suavizante no me convence. Porque es que deja todo pringo. Y mira que le he hecho alcohol. No me convence. Entonces, voy a utilizar este. Cuando se me acabe, pues volveré al suavizante. Pero bueno, de momento voy a utilizar este. Evidentemente, esto es un gasto a más. Lo gastaré y luego utilizaré el suavizante. Pero quería probarlo. Pues el ansia viva, ya sabéis. Bases de... Uy, están desconceladas. Bases de pisa de esas trafinas que vienen tres. Esto es para las pisas que yo hago. Fantástico. Vinagre de limpieza, ¿qué os voy a decir? De Mercadona. Bueno, de Mercadona, por qué. O sea. Salsa barbacoa. Mercado. Un pack de zumos de piña. Porque cuando se me amasta la Coca-Cola, tirad de esto. Entonces, pues un pack de seis de zumos de piña. Se me ha acabado la memoria del otro móvil. Yo creo que hay cosas que no os he grabado. Pero bueno. Es lo mismo. Da igual. Seguimos, ¿vale? A ver. Lidl. He cogido filetes de cabeza de lomo. Estaban a 6,19. Tiene 572 gramos y me ha costado 3,54. He cogido dos. Por ahí saldrá la otra. Aquí está. Esta me ha costado lo mismo. Tiene más o menos lo mismo. 3,58. ¿Vale? Bueno. Un invento cojonudo, chicas. O sea. No hay cosa que más mejoro que partir ajos. Por no decir otra cosa para la gorda. Entonces. Genial. Ya sabéis que yo lo junto con perejil y lo hago una vez que hay con aceite de oliva. Y te lo he traído dos. Por aquí. Una hoja de lomo. Sí. Eso es lo mismo. Esto es de Lidl. ¿Vale? Que es una chipitina más barato que en Mercadona. Poco. Pero es una chipitina más. Pues bueno. Chipitina, chipitina, chicas. Hacemos un castillo. Pues bueno. Dos he cogido. Más. Guisantes. Para hacerlo con ajito y jamón. Y a veces he hecho champiñón. A veces no. Pues bueno. Guisantes. ¿Vale? Un kilo. Más. Chicilinas. Empiezo a bajar un poco el aceite de girasol. Lo utilizo simplemente para cocer el agua. Para cocer el agua. Sí. Cueces el agua y echas el arroz. El arroz blanco para los perros. Que se le he hecho un poquito de aceite. Y para las mayonesas. Y poco más. Y el aceite de girasol. Pero está a 1,95. Ya ha bajado de la barrera de los 2 euros. Menos mal. Bueno. Todo sube. Y esto baja. Menos. Oye. Por lo menos. Conceite de girasol. Una he traído. Porque no lo uso mucho. Más. También estaba en oferta. Suele estar a 1,99. Pero creo que se quedaba 1,45. Muy bien. Es el que de Felipe. Pues he traído 2. Más. Ese me cae. Arroz. Normal y corriente. Para los carrillos. Ya sabéis. Nosotros el arroz. Nada. Tengo ahí. Me quedan 2 paquetillos. Pero siempre me gusta tener. Porque. Mi hijo se hace pizza. No controlo. Se abre el bote. Y me quedo luego sin. Entonces he traído. Un pack de estos de 3. De tomate frito. También de liter. Que esta bolsa es de litro. No he equivocado. Pero bueno. Termino. Lo mezclo. Y termino antes. El vino este frizante. Que junto con el lambrusco. Son los dos míos. Y los dos de blanco. De Felipe. Los dos suyos. Punta pelota. Y de estos he traído 2. Por ahí saldrá el otro. De morenazo. Nada. No llega al euro. Pues para mis chicos. Que les gusta de vez en cuando. ¿Vale? Por ahí. Va. Esto un mercadona. Un saco de patatas. De 5 kilos. Bueno. Estaban un poquillo en oferta. A 1.05 o 1.06. Pues bueno. Va. Voy a poner otra cosa. ¿Vale? Ay. Madre. Que se me van a caer. Se ha pillado aquí con toda la paleta. A menos se me caiga. Vale. Mercadona. Salteado de gambas. Con. Espárragos. Gambas. Y ajetes. A Carlos le gusta. Dice que vienen pocos ajetes. Porque a él le gustan mucho los ajetes. Pero no los he encontrado en. El líder no hay. Y. Pero en Mercadona tiene que haber. Y no los he visto. Los ajetes sueltos. Pero bueno. Este trae algo de ajetes. Y nos ha gustado para hacer los revueltos. ¿Vale? Hacendado. Otra de blanco. No me acordaba que había comprado allí. Digo. Es que. No sé si lo compro. Es que se me va la pieza ya. Entonces he cogido. Otra de Mercadona. Pobre. Para los mocos. Que lo llevo en el bolso. En el coche. En todos los sitios. Pues papeles. Clines. De estos. Vulgarmente llamados. Que no sé. Estaba mal. Pero son papeles para los mocos. Yo que se los he llamado. Clines de la marca. Esto me encanta. A mí. El rollo. El queso este de cabra. El rollito. Me gusta. Cuando no tengo mucha hambre. O lo que sea. Me pico un poco de esto. Y a mí me encanta. Un rollo. De que os he de cabra. Esto es Mercadona. Mercadona también. La mortadela esta. De aceitunas. También para mí sola. Porque a ellos no le va. Mortadela aceitunas. Es que la que compro en la carnicería. No me va mucho. Entonces me gusta más lo de Mercadona. Mortadela. ¿Qué es lo que ha hecho hoy? ¿Qué es lo que ha hecho hoy? ¿Todo? Ah, aquí está. Sí. De esto. ¿Cómo se llama? Jamón de pavo. Finas lonchas. Viene. No sé cuántos gramos viene aquí. 225 gramos. Las bases de pizza. Para que ellos bajen. Y se la hagan como quieran. Como ya tiene el tomate. Tiene el queso y esto. Pues las que siempre compro. Es que me raquito. Pero es que. Mi compra es la rica. Vienen dos. Ya sabéis. Solo echase las cosas por encima. Y punto a pelota. Congelador. Espaguetis. ¿Qué os voy a decir? Pues espaguetis. Batido de chocolate. Traído. Dos. Panecillos de estos. Si ya sabéis que os encantan. Se me caen. 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 Parecillos. Mercadona también. Todo esto es un mercado. Un paquete de hamburguesas de ternera y cerdo. Tiene 90 creo que está. Ya sabéis que en las otras compras se lo he catimado un poco. Les he traído uno a cada uno. Pues bueno. He traído esta vez un pack. ¿Vale? De bebida energética. De estos que vienen seis botes. Pues eso. Por ahí. Seguimos. Bueno. Seguimos. ¿Vale? Yo creo que lo que queda ya todo es de Lidl. Un pack de, ya sabéis, de latas no hay. Pero de dos litros si hay. Pues la Freeway. Cuatro. El pack este de cuatro botellas. Por ahí. Papel de cocina absorbente. Tiene dos capas. Un rollo 375 por papelito. Por papelito de estos. No me gusta muy grande porque me apunta mucho la cocina. Bueno. Esto. Vamos a tener que pedir un crédito para ir a cagar. O sea. El precio del papel higiénico. Y no sé. Y aquí se lo beben. No sé. Lo que se limpian. Pero es que. Es que no me dura el papel higiénico. Nada. Y mira. Se me ha olvidado traer humedos. Que le gustan a mí. Y al culo fino de mi hijo. No sé. Me va a pedir un crédito personal para ir al baño. Bueno. Pues papel higiénico. Y el más económico. Me da igual. Que el rollo sea más pequeño. Más grande. Que no me gasto cinco pagos en un rollo de estos de Mercadona gordos. Coño. Que no. O sea. Vamos a ver. Cinco euros para ir. Tirarlo por el bate. Es que. No. Es más barato. Delibes. Ya está. Dos baguettes. Para hoy o para mañana. He traído una caja. Que ahora la se me desnota. Por lo menos en mi líder. Solo hay esta. Pues he traído una caja de. Una caja de seis. ¿Vale? De la leche esta gallera. Está bien. Bueno. Cien. Más. Nos gustan más los de Lidl. De los yogures con esa trachela. Que ya voy aprendiendo a decirlo. He traído dos pagos. Porque ya sabéis que no lo puedo. Margarina. Un aceite de girasol. ¿Vale? Porque ya os dije. En el vídeo. Que había cogido la de. Espera. Que voy a poner. Esta. Sin gluten. Sabor a. Es margarina. Pero es sabor a mantequilla. La verdad que está. Buenísima. Buenísima. Pero. Tiene aceite de palma. Y me niego. O sea. Me encanta. Pero me niego. Entonces he traído. Esta. Que es un aceite de girasol. Y. Y he mirado. Y solo es aceite de girasol. Entonces. Esta. Me encanta esta. Pero. El aceite de palma. Y yo. Estamos regañados. No nos llevamos. Entonces. Es una pena. Pero no. No. Vale. Esto. Aceitunas sabor anchoas. Que me van a durar un cuarto de hora. Pues. Aceitunas con anchoas. Pack de tres. Además del ajo. Esto lo uso menos. Porque si me gusta echarle natural. Pero bueno. En un apuro. Toma. Esto está casi descongelado. A Felipe y a mi si nos gustan. Que los puedo hacer. Pero es que entonces tengo que traer carne picada. Tengo que matar una vaca. Y hacer la carne picada. Para todo lo que uso de carne picada. Y hacer. Y tal. Los he cogido así. Que líderes también. Vale. Los canelones estos. Que es una ración. Vienen. Yo creo que son cuatro o cinco. No sé cuántos vienen. Pero vamos. Ahí me basta y me sobra. He traído dos. Uno para cada uno. He traído las masas de pizza. Para hacerlas nosotros. Pero bueno. Para un apuro. Que no estemos. Y no sé qué. Y no quieran hacerse mucho. Pues he traído uno a cada uno. Carlos Tira más de barbacoa. Raúl más de jamón y queso. Están bastante más económicas. Que en Mercadona. Así que en Mercadona son de Casas Tarradellas. Bueno. Un saludo para Casas Tarradellas. Más. Y con esto hago mi paellita. Mi paellita que me ha salido estupenda. Pues le he hecho esto. Y yo creo que es uno de los ingredientes. Principal. Para que a mí me salga bien la paella. La nosotros no. Pero desde que le he hecho esto. Manos santo. Un paquete de. Longaniza fresca. Que viene. 570 gramos. 12 unidades. 12. Sí. Bananas. El otro canelón. Aceituna sin hueso. Que cuando. De estas de. Manzanilla. Que son sin hueso. Que las uso para. Para la ensaladilla. Para los huevos rellenos. He traído. Pechuga entera. Aquí vienen. 3 pechugas. Sí. 3 pechugas. Esta gana. 5,79. Y trae. 1 kilo. Con 15. Me ha costado 5,88. Vienen 3. Con esto. Nos falta una. Una pechuguilla. Porque. Plácticamente. Es una para cada uno. Bueno. Para mí es media. Pero bueno. Pero como he traído. Un pollo. Pues le quito las pechugas. Le quito las alitas. Lo hago partes. Y. Utilizo. Lo que me falta. Vale. Ay. Para sandwich. Me encanta. Vale. Antes la compraba en Mercadona. Pero la he visto en Lidl. Es la grande. En Mercadona. Sabéis que hay una más pequeña. Y otra más grande. Siempre he traído la pequeña. Pero Lidl no había. Entonces me he traído esta. A mí me gusta mucho. Hacerme sandwich. Con. Con la ensaladilla rosa. Vale. Bueno. Esto. Ay. Vale. Vale. Fresas. Siempre traigo medio kilo. La pongo en un tupper con azúcar y tal. Es que nunca llego. Nunca llego. O sea. Medio kilo. Coge mi hijo el tupper. Pum 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 pum. Y me deja sin una puta fresa. He traído un kilo. La voy a dividir en dos tupper. La voy a dividir en dos tupper. A ver si me llega algo. Porque a mí me gustan las fresas. A Felipe no. Que vomita. Porque le tienes un día en un atracón y no quiere saber nada de las fresas. Fresitas. Estaban bien de precio. Es un kilo. Bueno. Bien. Cinco y pico. O sea. Bien. Las de medio estaban en oferta. Pero salía más cara. Coger dos medios en oferta que un kilo normal. No sé si es eso. Guarrerías varias. En Mercadona no sé qué. Por lo menos en mi Mercadona. Mi Mercadona es más soso. No había. Y esto pues para las barbacoas. ¿Vale? Pero que ahora no hacemos barbacoas. Entonces utilizo la morcilla, el chorizo para esto. Esto para otra cosa. Pero vamos. En verano para una barbacoa bien. Ay. Más. Esto es de Mercadona. Vaya, muy purri. Lo de antes era de Lidl. Esto es de Mercadona. Mayonesa hacendado. Es que en Mercadona en Lidl no había. Estaba vacío el stand. Napolitanas de chocolate. Atún. Otro crédito que tenemos que pedir para el atún. O sea. Hay que pedir un crédito para el papel higiénico y otro para el atún. Una pasada. O sea. ¿Vale? Una pasada. Bueno. Cuatro latas. Tres cincuenta. Bueno. Ni tan mal. Y encima es calvo. Bueno. Y además es en aceite de oliva. No me ha parecido calvo. Además estaba. O sea. Porque lo pone. Y yo creo que estará algo más barato. Ya os lo dejo aquí. Porque normalmente lo pone más barato de lo que dice la marca. Pero bueno. Cuatro. No me ha parecido muy mal. Tres cincuenta. No me ha parecido muy mal. No me ha parecido muy mal. Si hacemos unos filetes o hacemos una tortilla de patata o lo que sea. A mí me gusta siempre ponerle pimiento. O compro de padrón. Porque mi mata ha muerto. Estos de hamburguesas de Lidl. Estos que son así. Que no son los de las pepitas estas. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor que los de las pepitas de Mercadona, de Lidl, del que sea. Estos a nosotros no se nos rompen. O sea que muy bien. Por tanto. He traído dos. ¿Vale? Va. Este té me he traído uno de dos. Y otro de uno. A ver. ¿Me los escondéis en vuestras casas? Porque aquí me los encuentran. ¿Vale? Este té. Me cago en la leche. Tenemos ahí media docenilla de huevos. Entonces en lugar de traer el de 24 me he traído el de 12. Tengo criadas en suelo. La talla. La talla M. ¿Vale? 12. Para las hamburguesas. ¿Vale? Este que es el cheddar yo creo. No sé cómo se llama. Este que es más naranjita. Que le gusta más a Carlos para las hamburguesas que el blanco. Pues. Me gusta de vez en cuando también un picoteo con el de rulo. Y picamos algo de así a mediodía. Si no nos apetece mucho comer. Pero nosotros somos más. Bueno. Este vídeo se va a hacer eterno. Somos más de cenar fuerte. Y comer suave. Mal. Ya lo sé. Mal. Pero mi casa es así. Ya está. Entonces. Una comida que no nos apetezca hacer nada. Pues. Un. Un queso así curadito. De roncero. ¿Vale? España. De España. Y el otro paquete de arroz para los perritos. Cebolla frita. De Lidl. ¿Vale? El Lidl. El Mercado Cerdo vale un euro. Y aquí noventa y nueve céntimos. O algo así. Pero bueno. Me he acordado el Lidl. Pues lo he cogido el Lidl. Y el Lidl. Pues me gusta más. Porque la que tengo. Que ya queda nada. Es de Mercado Cerdo. Uy. Papel. Uy. Papel. Papel. No. Pan. Pan de molde. Dos. Lo de siempre. Chocolate. Mercadona. ¿Ves cómo está mezclado? Chocolate. Todo eso es de Lidl. El de Mercadona. El Firey. Pues. Es muy bueno. Pero a cuatro y pico. Cinco o cuatro pagos. Pues no va a ser que no. Bueno. Y yo creo que ya está. ¿No? Y esto es todo. Os dejo. Lo que me he gastado en las compras anteriores. Lo que me he gastado en esta. Y. Además. Bueno. Lo cuento. A ver. El Lidl. Pues. ¿Veis dando cuentas? El Lidl. Me he gastado. A ver. Esperaros. Bueno. Es que está tan arrugado. Que no sé si lo vais a ver. A ver ahí. ¿Compañón? Espera. Pongo otra vez. Ay. ¿Vale? Ciento treinta y siete. Con setenta. Lidl. Mercadona. O sea que. Cuatrocientos euros para comida. Cuatrocientos leches. En Mercadona. Ciento veinticinco. Con dieciséis. Y ya verás. Como sobre todo bebidas. No va a llegar. Pero vamos a beber agua. Sortear. Más. He ido a la caslicería. Y me he gastado. En embutido. He cogido jamón york. Jamón serrano. Y lobo. Y me ha costado. Nueve. Con veintisiete. Esto lo tengo que esconder. Por detrás del váter. Para que no me lo coma. Para que me dure un poco. O sea. Ya verás. Y lo que es carne. Carne. He comprado. Bueno. He comprado filetes. He comprado carne ternera para fondue. He comprado. ¿Qué más? ¿Qué más he comprado? Cabezas de cordero. Bueno. En la carnicería. O sea. Eso. Charcutería. Carnicería. Cuarenta y seis con cincuenta y cinco. Es decir. Que el salir hoy. Salvo error a emisión. Trescientos euros. ¿Vale? Trescientos euros. Yo ya hice una compra de doscientos y pico. Y otra de por ahí. O sea. Seiscientos y pico pagos. Mínimo. Y es que no hay medio. No hay medio. O sea. Porque es que se me queda la nevera con lo que compré el otro día. Digo. Bueno. Pues ya casi hasta. Si es cierto. O sea. Que yo no voy a ir a comprar el día 23. Que es cuando cobra Felipe. No voy a ir a comprar. O sea. Voy a aguantar una semana más. O sea. Porque si no. Es imposible. Entonces chiquilinas. Pues no sé qué hacer. Un desastre. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya entendido algo. Y yo os doy disgustada. Hasta la próxima. Chao. Por cierto. Antes de nada. Pediros disculpas. Porque he hecho el vídeo sin micrófono. Entonces. Ya sabéis. Lo que tenéis que hacer. Darle al volumen de la tele. Porque se me olvida ponerme el micro. Lo siento.